Bueno, vamos a iniciar. Hoy vamos de gira, de fin de semana. Vamos a estar en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Y mañana vamos a estar en La Laguna. Vamos a estar en Torreón, en Gómez Palacio, en San Pedro de las Colonias Coahuila y en Cuatro Ciénegas. Esta es la gira de este fin de semana. Les recuerdo que el martes vamos a informar al pueblo de México cómo lo hacemos periódicamente. El martes 30. Y el día de hoy, como acordamos, se va a dar a conocer a detalle lo que significaron todas las reformas antipopulares, contrarias al interés público, desde luego afectando la economía popular, en materia de la industria eléctrica, desde que Salinas modificó una ley secundaria para permitir que empresas particulares, nacionales y extranjeras, iniciaran la comercialización de la energía eléctrica. Porque antes de Salinas la Comisión Federal de Electricidad era la encargada de la generación de la energía, de la distribución de la energía, no había problema. Pero en el marco de la política neoliberal no olvidemos que neoliberalismo en México es sinónimo de corrupción, se inició la privatización de la industria eléctrica y esto se fue profundizando al grado de que las empresas particulares, sobre todo extranjeras, lograron contratos jugosísimos, jugosísimos, hicieron negocios a costa de los mexicanos, porque se incrementaron los precios de la luz. ya hemos hablado de que llegaron al colmo de contratar estas empresas extranjeras a funcionarios del gobierno federal, se llevaron a trabajar a la secretaria de Energía, se llevaron al Consejo de Administración de Iberdrola, al expresidente Calderón, algo nunca visto en el mundo. Entonces, ahora estamos poniendo orden y ya no queremos que sigan robando, para decirlo de manera clara, y ellos no quieren dejar de robar. Y ese es el asunto, esa es la cuestión, ese es el tema. se disfraza hablando de que las empresas producen energía limpia y que la Comisión Federal de Electricidad genera energía con combustibles contaminantes que ellos son la modernidad, son muy cuidadosos del medio ambiente, les preocupa bastante el medio ambiente. Entonces, todo esto es una simulación, es un disfraz. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la conclusión? De que por todas esas modificaciones que se hicieron a la Constitución, a las leyes, aquí abro un paréntesis para recordarles que cuando se aprobó la Reforma Energética repartieron sobornos a legisladores y es un asunto que está en manos de la Fiscalía. Cierro el paréntesis. La esencia es de que las grandes corporaciones empresariales y las cadenas comerciales pagan tarifas más bajas que lo que pagan los consumidores por el consumo en los hogares. Esa es la esencia de todo. Y consideramos que esos subsidios que se tienen que pagar con dinero del pueblo deben desaparecer. Que es una injusticia que estemos utilizando dinero del presupuesto para subsidiar a las grandes corporaciones empresariales o comerciales. Entonces, como no quieren perder esos privilegios, acuden a jueces y buscan ampararse y tienen el apoyo de todos los medios de comunicación con monrosas excepciones, tanto de México como del extranjero, imagínense si el periódico El País no va a estar en contra de nosotros en este y en otros asuntos, si ese periódico es de las empresas de España que antes venían y hacían lo que les daba la gana, venían a saquear, veían a México como antes, como tierra de conquista. Entonces, les ofrecemos disculpas pero no vamos a permitir que sigan saqueando y ojalá y nos comprendan. Lo mismo al Reforma, al Universal, a todos estos medios, incluso al New York Times, les ofrecemos disculpas porque son periódicos empresariales que han olvidado la ética y han olvidado de que los medios de información deben de estar lo más cerca que se pueda a los ciudadanos y a la verdad y lo más distante que sea posible del poder, del poder político y del poder económico. Ese es el periodismo. En este caso no es así. todos en contra de nosotros, pero no nos vamos a mover porque nos convertiríamos seríamos cómplices de la corrupción, seríamos encubridores y nosotros llegamos al gobierno para acabar con la corrupción porque es el cáncer que destruye a nuestro país. lo he dicho varias veces y lo repito, es la peste funesta, peor que la pandemia. Estamos convencidos de que es el principal problema de México, la corrupción. No vamos por eso a dar ni un paso atrás. Si seguimos combatiendo la corrupción va a salir adelante el país. De eso depende. de acabar con la corrupción. Aquí vuelvo a decir lo que comento, lo que comentaba desde hace muchos años en la campaña, decía yo. Quieren que les diga en poco tiempo yo que no hablo de corrido, quieren que les diga en lo que tardo parado en un solo pie cuál es nuestro plan acabar con la corrupción. Eso es todo. entonces vamos a explicar ahora le pedimos al director de la Comisión Federal de Electricidad a los técnicos que den una explicación a todos los ciudadanos porque esto no lo sabía la gente como los medios de comunicación estaban cooptados para decirlo de manera elegante el pueblo no sabía de todos estos enjuagues desconocía muchas cosas porque era nada más la versión del poder no había otra opinión tenían el control casi absoluto de los medios de información ahora no es así afortunadamente ahora se garantiza el derecho a la información y se cuenta con las redes sociales benditas redes sociales yo recuerdo que cuando nos hicieron un fraude creo que fue cuando la campaña del 12 el editorial del país fue Obrador un lastre ya para entonces ya existían las redes sociales y me dio tiempo de contestar a ver si buscas lo que contesté en ese entonces en el en el Twitter en una de esas está pero ya de inmediato me pude defender antes no había posibilidad porque se lanzaban calumniaban difamaban agredían linchaban políticamente y no había manera de defenderlos esto lo repito y lo repito porque se ve como una situación normal el que ahora se tenga el Face el Twitter las redes sociales a lo mejor para los jóvenes pues sí porque les toca a ellos utilizar estos instrumentos pero antes no había nada entonces era lo que decían los periódicos lo que decían los comentaristas de radio que proliferaban bueno todavía la televisión fue como en el 12 y si lo encuentran y no lo tienen el Twitter a ver si fue después de la elección sí que de manera oportunista para quedar bien con Peña y seguir con los negocios porque acuérdense que con el presidente Calderón además de Iberdrola la empresa favorita era Repsol bueno se le vendieron hasta acciones a precios bajos acciones de Pemex a Repsol imagínense que se vende una acción a 100 pesos y a los tres meses esa acción ya vale 200 de ese tipo de negocios con Repsol que era la empresa predilecta la compra de gas la entrega del contrato para extraer gas en Burgos que fue un rotundo fracaso pero sacaron muchísimo dinero y luego ya con el presidente Peña otra de las empresas predilectas era la que ganaba todas las OHL pero ya mientras buscan es que es muy importante el papel de los medios como defensores de estas corporaciones que se dedican a sobornar a funcionarios de distintas formas y a saquear porque no es hacer negocios es robar a manos llenas entonces vamos a que nos expliquen los directivos de la comisión de la comisión y por